Atentos que continúe en juego la pelota Habrá ocasión después de esta brillante pelota que ha metido Alexis La cassette puede marcar desde ahí ¡Gol! ¡Sí señores! Ha llegado la cassette para marcar el de la victoria Cuando todos pensaban que esto terminaba en empate Aparece este gol milagroso Y triunfo No sé si es este el gol Mario que por fin le da la ventaja a este equipo Y quizás el partido Yo no sé si será el partido pero falta muy poquito y este equipo se lo merecía